Hey que tal gente, mi nombre es Isaac el Prodeka, y antes de empezar con el video les quería invitar a que por favor se suscribieran al canal que es totalmente gratis, además de que activen la campanita de las notificaciones, y le pusieran en todas, para que así no se pierdan ninguno de mis videos, y estén atentos a cualquier cosa que suceda en el canal, y así que, ya una vez dicho toda esta madre, empecemos con el video en si. Me haces sentir, si tu pudieras un minuto estaré... Mierda. Hey que tal gente de Youtube como están, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí su amigo fiel, aliado y compañero Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a un nuevo video del GTA V, video que lleva por título, cosas que nos gustan del GTA V parte 2, si, esta es la segunda parte de esta serie tan nueva en el canal, en la cual les estaré mostrando cosas que me gustan o que resaltan de dicho videojuego que yo como persona estoy experimentando por primeriza vez, así que si quieren que traiga más videos con mi voz, y demostrándoles nuevas cosas, curiosidades y misterios en el GTA V, les pediré de antemano que por favor se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones, también les pediré que me dejen un super mega like, ya que eso me demostraría que el video les gustó, y me daría mucha más motivación para que traiga más videos como estos. Así que nada chicos, ya una vez dicho todo esto, empecemos con la segunda parte de lo que sería, las cosas que nos gustan del GTA V, dale play. Vale chicos, ya empezando con el video, la cosa número uno que les voy a enseñar es el modo primera persona, si, el modo primera persona del GTA V es uno de los detalles que me gustó bastante, ya que podemos ver desde otro punto de vista lo que sería el modo de juego, esto viene incluido en este GTA de forma natural, ya que en las anteriores entregas lo podíamos incluir, pero esto lo haríamos a través de las modificaciones. Sin duda alguna, jugar esta experiencia de primera persona es una satisfacción bastante grande, ya que nos hace recordar esos típicos juegos clásicos de modo primera persona, como lo son el Call of Duty, o otros titulares como Halo Trial, Park Reel y otros más. El modo primera persona del GTA V quedó bastante bien hecho, ya que nos da una buena perspectiva del paisaje, nos ayuda perfectamente a contemplar de manera más amplia lo que sería el panorama de juego, dándonos la opción de poder disparar, hacer desmadre en toda la ciudad y causar un enorme caos, dándonos una experiencia de juego mucho más divertida. Sin duda alguna, el modo primera persona del GTA V nos regala un entorno más variado para disfrutar de este juego, dándole un toque distinto a los demás GTAs y a su vez, dándonos la oportunidad de sacarle más provecho a todos los recursos que vienen incluidos con dicho título. En conclusión, me gusta bastante el modo primera persona del GTA V, creo que le dio un toque distinto que resalta mucho más los modos de juego, causándole al público en general que puedan tener el punto de vista deseado a su manera de juego más cómoda. Número 2 El océano y sus profundidades Como ya sabemos, en el GTA V tenemos un amplio mar tan gigantesco como el amor que siento yo por ustedes. Ese es un verdadero hombre Es uno de los implementos más importantes que le dieron a este juego, ya que dentro de él podemos encontrarnos con distintas especies marinas, con distintas vegetaciones y profundidades, dentro de las cuales podemos darnos un nuevo ambiente, una nueva manera de jugar el juego, y a su vez creamos nuevas formas interesantes de divertirnos en este titulazo ya salido hace algunos años. Para nadie es una sorpresa que dentro de estas aguas tan profundas y desorbitadas, Rockstar agregó misterios y datos perturbadores que para nosotros como videojugadores nos despierta la curiosidad, y es inevitable explorar dichas aguas para ver que nos encontramos en ellas. Sin duda alguna, una de las cosas que más me gustó del GTA V. En el puesto número 3 tenemos una de las implementaciones que más me gustó del GTA V. Les estoy hablando de las motocicletas de agua o motos de agua. Estos motores acuáticos me gustaron bastante, ya que personalmente me gustan dichas motos, y que las hayan incluido en uno de los videojuegos más favoritos de todas las sagas de los GTA, es algo demasiado, demasiado genial. Aún no he tenido la oportunidad de subirme en una de la vida real, pero si algún día vuelvo a ir a la playa y veo una de estas, sin duda alguna le tendré que pedir al dueño que me la preste por unos momentos, y así causando un desmadre acuático activándome las 6 estrellas en la vida real. Ok, eso jamás va a pasar, por favor suscríbete al canal, no me dejes solo aquí de... Pero así es mis amigos, las motos de agua del GTA V son uno de los implementos que más me gustaron de dicho videojuego. Espero que tú al igual que yo compartas el mismo punto de vista, y que dejes un pulgar arriba y te suscribas a este canal en los siguientes 10 segundos. Otra de las cosas que me gusta del GTA V es el lanzarse en paracaídas. Sí, al igual que en el GTA San Andreas, me gusta el lanzamiento en paracaídas desde los aviones o desde zonas muy muy altas. Y esta no es la excepción en el GTA V, ya que de igual forma tenemos incluidos los paracaídas. Y no solo eso, sino que también los tenemos incluidos como método de misiones secundarias o retos en el juego. Los paracaídas sin duda alguna son una de las formas más divertidas y amplias de disfrutar del GTA V. Te ayudan a entretenerte por mucho tiempo y además puedes ver el cielo, las estrellas, el mar, la ciudad, el desierto y las montañas lanzándote desde el paracaídas. Mientras vas cayendo puedes disfrutar de las increíbles vistas y paisajes que te ofrece este increíble título. Personalmente me gusta bastante lanzarme en paracaídas y lo disfruto cada vez que lo hago. Recuerda suscribirte al canal por favor y dejarme un like, ya que con eso me estarías demostrando que te está gustando el video. Todos alguna vez de inocente pensamos que el tacón que se encuentra en el radar del mapa del GTA V indicaba las tiendas de ropas y prendas para vestir a nuestros personajes. Cosa que al final no fue así ya que nos encontramos con algo bastante más... ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Un precio razonable! Pues sí, ya saben a qué lugar me refiero. Los club de strippers o prostíbulos del GTA V son uno de los métodos más flexibles de diversión e entretenimiento para el jugador. Se vive una experiencia de juego bastante adulterada pero muy entretenida y cabe recalcar que esto está permitido solamente para personas mayores. Aunque claro está que alguna vez hemos hecho alguna travesilla y esta no es la excepción. ¡No sé qué dijo pero miente! Pues cabe recalcar que nuestro camino empezó con los club de strippers del GTA San Andreas y esto no se puede negar. Si eres un joven adulto o no, de igual forma alguna vez has ido a estos clubes y has jugado al GTA V. Y claro está que la experiencia que se vive es totalmente satisfactoria. Ahora bien, otra de las cosas que ya se vienen implementando desde algunas entregas anteriores como el GTA San Andreas y el GTA IV son los distintos métodos de entretenimiento o actividades que podemos realizar en el juego que no tienen que ver con el modo historia. Les estoy hablando de actividades secundarias o pasatiempo que de igual manera regalan entretenimiento al jugador. En el GTA V tenemos una amplia gama de sitios y lugares que nos ofrecen actividades para divertirnos sin que tengan nada que ver con el modo historia del juego. Dichas actividades las podemos encontrar alrededor de todo el mapa. Métodos de entretenimiento como ir al cine, jugar tenis, participar en carreras de motos, subir la montaña, hacer ciclismo, entre otras cosas más. Verdaderamente el GTA V es un juego que estuvo muy muy preparado ya que para cuando termines el modo historia te quedan otras cosas por realizar. Sacándole muchas más horas de juego y a su vez divirtiéndote mucho mucho más. Y ahora, como última de las cosas por mostrar del GTA V en este video, tenemos los misterios, grandes misterios que se ocultan a través del tiempo en dicho juego. Pero si mis amigos, la última de las cosas del GTA V que más me gusta es su amplia implementación de misterios. Si, al igual que las anteriores entregas, el GTA V no se podía salvar y trajo consigo muchos easter eggs que iremos descubriendo a medida que vayamos jugando al juego. Entre ellos está el famoso pie grande, el cual en una misión tenemos que cazar, pero que al final resulta y pasa que es un hombre disfrazado. Entre otros como avistamientos de ovnis, un fantasma en la montaña que aparece en ciertas horas de la noche, y otros más. Esto le agrega un toque de interés más importantísimo aún al juego, creando que muchos usuarios y videojugadores curiosos se animen a investigarlos y a encontrarles un motivo. Los misterios del GTA V sin duda alguna son de las cosas que más nos gustan a todos los videojugadores de la saga. Y bueno chicos, espero la verdad que esta segunda parte de cosas que nos gustan del GTA V les haya gustado. Recuerden que si fue así pueden demostrármelo dejando un super mega like, además de suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones que es muy importante. Les pediré también que me sigan en mi cuenta de Instagram si quieres salir saludado, encontrarás el link en la descripción del video y en un comentario fijado. Tal vez para la próxima tenga la voz mejor, para no tener esta ronquidez tan molesta. Les dejaré con los saludos a continuación y nos estaremos viendo muy prontamente en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!